Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Bienvenidos al canal Déjame tu like, ver los anuncios y suscríbete Y para estar al corriente de mis publicaciones pulsa la campanita Gracias por tus comentarios y tu apoyo Y recuerda que tienes un enlace con Paypal Por si quieres aportar económicamente tu ayuda a este canal Y ahora apaga la luz o cierra los ojos y escucha mi voz Eso es, así Solo y únicamente mi voz ¿Me acompañas? Shhh El Brujo Postergado De Don Juan Manuel 1282-1328 Libro de patrimonio del infante Don Juan Manuel Que lo derivó de un libro árabe Las 40 mañanas y las 40 noches En Santiago había un deán que tenía gran deseo de saber el arte de la nigromancia Oyó decir que Don Illán de Toledo la sabía más que ninguno y fue a Toledo a buscarlo El día que llegó a Toledo enderezó a la casa de Don Illán y lo encontró leyendo en una cámara muy apartada Este lo recibió con votad Le dijo que postergara el motivo de su visita hasta después de almorzar Le señaló un alojamiento muy fresco y le dijo que lo alegraba mucho su venida Después de almorzar, el deán le refirió la razón de aquella visita y le rogó que le enseñara la ciencia mágica Don Illán le dijo que adivinaba que era deán, hombre de buena posición y buen porvenir Y que temía ser olvidado luego por él El deán le prometió y aseguró que nunca olvidaría aquella merced y que estaría siempre a sus órdenes Ya arreglado el asunto, explicó Don Illán que las artes mágicas no podían aprenderse sino en lugar apartado Y tomándolo por la mano, lo llevó a una pieza contigua en cuyo piso había una gran argolla de hierro Antes le dijo a una sirvienta que trajese perdices para la cena, pero que no las pusiera a asar hasta que las mandara Levantaron la argolla entre los dos y descendieron por una escalera de piedra bien labrada Hasta que al deán le pareció que habían bajado tanto que el lecho del tajo estaba sobre ellos Al pie de la escalera había una celda y luego una biblioteca Revisaron los libros y en eso estaban cuando entraron dos hombres Con una carta para el deán escrita por el obispo su tío En la que le hacía saber que estaba muy enfermo y que si quería encontrarlo vivo no demorase Al deán lo contrariaron mucho estas nuevas Lo uno por la dolencia de su tío, lo otro por tener que interrumpir los estudios Optó por escribir una disculpa y la mandó al obispo A los tres días llegaron unos hombres de luto con otras cartas para el deán En las que se veía que el obispo había fallecido Que estaban eligiendo sucesor y que esperaban por la gracia de Dios que lo elegirían a él Decían también que no se molestara en venir puesto que parecía mucho mejor que lo eligieran en su ausencia A los diez días vinieron dos escuderos muy bien vestidos que se arrojaron a sus pies Y besaron sus manos y los saludaron Obispo Cuando don Lillán vio estas cosas se dirigió con mucha alegría al nuevo prelado Y le dijo que agradecía al señor que tan buenas nuevas llegaran a su casa Luego le pidió el decanazgo vacante para uno de sus hijos El obispo le hizo saber que había reservado el decanazgo para su propio hermano Pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Santiago Fueron para Santiago los tres donde los recibieron con honores A los seis meses el obispo recibió mandaderos del papa que le ofrecía el arzobispado de Tolosa Dejando en sus manos el nombramiento de sucesor Cuando don Lillán supo esto le recordó la antigua promesa y le pidió ese título para su hijo El arzobispo le hizo saber que había reservado el obispado para su propio tío Hermano de su padre Pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Tolosa Don Lillán tuvo que asentir Fueron para Tolosa los tres donde los recibieron con honores y misas A los dos años el arzobispo recibió mandaderos del papa Que le ofrecía el capelo de cardenal Dejando en sus manos el nombramiento de sucesor Cuando don Lillán supo esto le recordó la antigua promesa y le pidió ese título para su hijo El cardenal le hizo saber que había reservado el arzobispado para su propio tío Hermano de su madre Pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Roma Don Lillán tuvo que asentir Fueron para Roma los tres donde los recibieron con honores y misas y procesiones A los cuatro años murió el papa y el cardenal fue elegido para el papado por todos los demás Cuando don Lillán supo esto besó los pies de su santidad Le recordó la antigua promesa y le pidió al cardenalato para su hijo El papa lo amenazó con la cárcel diciéndole que bien sabía él que no era más que un brujo Y que en Toledo había sido profesor de artes mágicas El miserable don Lillán dijo que iba a volver a España y le pidió algo para comer durante el camino El papa no accedió Entonces don Lillán dijo con una voz sin temblor Pues tendré que comerme las perdices que para esta noche encargué La sirvienta se presentó y don Lillán le dijo que las asara A estas palabras el papa volvió a hallarse en la celda subterránea Solamente de Andes-Santiago y tan avergonzado de su ingratitud que no atinaba a disculparse Don Lillán dijo que bastaba con esa prueba Le negó su parte de las perdices y lo acompañó hasta la calle Donde le deseó feliz viaje y lo despidió con gran cortesía